Hola ciber sapientes, bienvenidos nueva vez al podcast ciberseguridad sin destinatario, pónganse cómodos e iniciemos, en esta ocasión les hablaré de los tipos de phishing o suplantación de identidad, recuerden que les hablé del phishing en el tercer episodio de este podcast, den una vuelta por allá para refrescar la memoria. Bien, hay varios tipos de phishing que debemos tomar en cuenta, el primero es el smishing que consiste en mensajes de textos maliciosos, en los últimos tiempos se ha utilizado para adueñarse de whatsapp de las víctimas mediante ingeniería social y mensajes de whatsapp, esto es posible si la víctima no tiene el doble factor de autenticación activado, el segundo es el phishing, el phishing o voice phishing consiste en llamadas telefónicas fraudulentas combinadas con información confidencial previamente obtenidas a través del phishing, esta llamada telefónica sirve para obtener el factor de autenticación faltante, para adueñarse de su cuenta bancaria o para obtener acceso a alguna plataforma, por ese motivo no se deben dar datos personales o confidenciales vía telefónica, jamás. El tercero es el spear phishing, consiste en la persecución de un objetivo de alto rango de una institución a través de correos electrónicos, haciéndole creer que es parte de la institución, esto para conseguir información confidencial de alto valor para el mercado negro, existen más tipos de phishing, pero esos tres son los más relevantes, recuerden sean seguros al navegar en los mares de internet.